Te quiero mirar para robarte un beso Te quiero abrazar, ansío tu calor Te quiero mirar, es lo que más deseo Te quiero atrapar y darte mi amor Ya no puedo más, estar un minuto sin mirarte Sin que te pueda tocar Ya no puedo más, cada que te vas en un momento Te comienzo a extrañar Es que la verdad, es que la verdad Te necesito hasta para respirar Eso que me das, eso que me das Haces que solo quiera a tu lado estar Me estoy volviendo loco por tu amor Me estoy volviendo loco por tu amor Que me hace subir al cielo y sentir Que soy tu universo Me estoy volviendo loco por tu amor Me estoy volviendo loco por tu amor Quiero compartir todo mi existir Contigo en un sueño Voy a ver, voy a ver Voy a ver Me estoy volviendo loco por tu amor Me estoy volviendo loco por tu amor Que me hace subir al cielo y sentir que soy tu universo